Buenos días, respetados profesores y compañeros, nuestro grupo de trabajo se encuentra conformado por María Valentina López Trujillo, Rosa Dayana Barreto Herrera, Laura Valentina Castro Ramírez y quienes habla, Mariluz Guarnizzo Gómez. Nosotros queremos compartir con todos ustedes acerca del Grupo Nutresa, que anteriormente se llamaba Grupo Nacional de Chocolates S.A. La empresa fue fundada en 1920 y es un conglomerado de procesamientos de alimentos con sede en Medellín, aquí en Colombia. La principal actividad económica de la empresa es operar a la industria alimentaria produciendo, distribuyendo y vendiendo productos para el abastecimiento alimentario de las personas, siendo una empresa líder en el mercado. En cuanto a su visión, la empresa para este 2020 pretende convertirse en una compañía de insumo masivo altamente competitiva, mediante la colaboración de marcas reconocidas, confiables e innovadoras, con un talento humano sobresaliente, distribuyendo sus productos en los tiempos acordados, contando con soportes de calidad por el INVIMA y demás leyes del Estado, para una mayor cobertura geográfica. La visión del Grupo Nutresa está encaminada a enfrentar los nuevos condiciones del mercado, satisfaciendo los cambiantes gustos y necesidades de los consumidores, contando con marcas líderes y reconocidas y soportadas en productos alimenticios nutritivos que favorecen la salud de las personas. En cuanto al objetivo estratégico de este holding empresarial, es proyectar el crecimiento de la generación de valor de su cadena de suministros, para el desarrollo sostenible de los ingresos económicos de la empresa, mediante la satisfacción de los clientes en la expansión internacional de los productos que ofrece Nutresa. Todos sus procesos ejecutados con un excelente liderazgo empresarial para suplir con efectividad las demandas del mercado. Según los informes económicos de Colombia, en el año 2019, el Grupo Nutresa ocupó el puesto número 1, como también recibió un premio por ser la empresa de mayor renta a nivel nacional, con unos ingresos de 9 billones. Voy a hablar un poco sobre el holding empresarial de la empresa Nutresa. Dice que Nutresa está conformada por todas las marcas adheridas al grupo y a otras fundaciones especializadas en ciertos segmentos de la industria. En esos tenemos los servicios de Nutresa como la red de ventas, distribución internacional, como también en esa podemos ver que también está en Nueva Venta, Comercial Nutresa, La Receta y Atlántico. Este holding controla financieramente un conjunto de empresas del mismo sector y de varios que busca principalmente la eficiencia fiscal. Esto se debe a que los impuestos a pagar por una cantidad global de beneficios sea menor a dicha cantidad que responde las empresas, en lugar de una sola. También les voy a hablar un poco sobre el proceso de inventarios que maneja la empresa Nutresa. Primeramente, es la cadena de abastecimiento del Grupo Nutresa. Se estructura como primeramente, primero por la gestión de compras, donde hay un gerente de negociación de compras, del cual depende de varias directrices. Tenemos también una dirección de compras de materiales, de empaques para todo el grupo. Hay una dirección de compras por el manejo de materias primas. Hay una dirección de importaciones centralizadas para todo el insumo del grupo. Hay una dirección de importaciones, donde se manejan las jefacturas, como se llaman, pues se llaman MRO, esto quiere decir mantenimiento de repuestos y operaciones, en la cual hay un administrativo en el que se negocia todo, en la papelería, todo lo que tenga que ver con el material, que se va a utilizar en la área administrativa para poder llevar a cabo, pues, este proceso y para que puedan operar mejor. También tenemos que están establecidos los pasos de distribución y los clientes. También tenemos los productos. Operativamente, el Grupo Nutresa está estructurado por negocios, como son los cárnicos, las galletas, los chocolates, café, pastas, helados. Comercialmente, los negocios están apoyados por estructuras de cementadas por el canal. En Colombia, estas compañías propias de distribución exclusiva a nivel internacional de servicios de interesa, prestan los servicios administrativos a todas las compañías del grupo, teniendo en cuenta que todos los productos tienen una ficha técnica. Como lo hablaba anteriormente, todos los productos tienen una ficha técnica y todo el grupo utiliza esta misma ficha homologando donde están todas las condiciones del producto. Los fisioquímicos, ahí en esa ficha técnica nos podemos dar cuenta de las características del producto, como son el color, el olor y microbiológicos que contienen, es decir, todo lo que requiere el producto. Esto tiene que cumplir con la reglamentación, ya que el INVIMA es el que controla cómo se está llevando a cabo este producto. Hablaremos un poco sobre la clasificación de productos. Entre esos tenemos los cárnicos, que se dedica a la producción y la comercialización de carnes procesadas. Tenemos, como ejemplo, salchichas, salchichones, jamones, mortadelas, hamburguesas, carnes maduras, jamón serrano, chorizo español, salamí, platos listos con gelados y champiñones. Tiene plantas de producción en Colombia, un 7% en Panamá, dos en Venezuela, uno es líder en Colombia y en Panamá, con participantes del mercado del 73% y el 21% respectivamente. Las principales empresas de negocios cárnicos son industrias de alimentos cenuzas, en Colombia alimentos cárnicos, gestión de cargos, zona fracasa, setas colombianas, blue, green, productos, industrias alimenticias de Emo de Venezuela, plaza de Venezuela. Este, hablaré un poco sobre, en entre esos tenemos también los helados, que son los que se dedican a la producción y comercialización de helados, paletos de agua, paletos de leche, conos, litros, postres, vasos, galletas. Tienen operaciones en Colombia y en la República Dominicana, como participaciones del mercado canal del 80% de ambos casos. Las principales empresas donde se realiza este negocio de helados son en Melas de Colombia Asadas, helados Bonsam y República Dominicana. También tenemos las pastas, que son las que se dedican a la producción y comercialización de pastas alimenticias, corta larga al huevo, con verduras, alta en fibras, con mantequilla instantánea. Tiene dos plantas en Colombia y es el líder con una participación del mercado del 49%. Las principales empresas donde se fabrican estas pastas son en los productos alimenticios, Doria Sass, Colombia, pastas cárnicos Sass, en Colombia. Café, se dedica a la producción y comercialización de café tostado y molido, café soluble, en polvo, extracto de café. En las galletas, se dedica a la producción y comercialización de galletas dulces, saborizadas, como son las waffers y las saladas, como son las crackers. En los chocolates, tenemos las golosinas de chocolate, las bebidas de chocolate, las barras de cereal y las nueces. En la clasificación de las compras, el grupo Nutresa tiene un gran portafolio de proveedores, tanto nacionales como internacionales. Además, con los productos que requiere la compañía para su normal funcionamiento, se compran donde los haya, cuando se necesitan un insumo. Se clasifican las compras por insumos como aceites y grasas, frutas procesadas, harinas, huevos y proteínas, vitaminas y minerales, sabores, condimentos y esencias, rellenos o intermedio leche, ese tipo de cosas. Bueno, los controles que utiliza la dirección de compras. Están de presupuestos que permiten mantener la estadística. En indicadores de gestión, pues tenemos varios que, por ejemplo, está el indicador de costo, que este el valor va dependiendo del kilo. Indicador de nivel de servicio, que se basa en cómo se atiende el negocio a los clientes. Está el indicador de clima organizacional, que ya es el entorno de trabajo, que sea agradable. Está el indicador de habilidad, que es para ver si la compañía cumple las metas de rentabilidad. La evaluación del proveedor, ellos se califican como no favorable, favorable condicionales o favorable. En los aspectos logísticos, el grupo Nutresa tiene almacenes de material de empaque, almacenes de materia primas, donde se toma ordenadamente los productos químicos, los que necesitan refrigeración y los que no. Ellos también manejan ya el producto terminado, que eso se les llama comercial Nutresa, que es la que se encarga de vender todos los productos. En los recursos tecnológicos manejan un software SAP, que ayuda a funcionar más ordenadamente. El portal de proveedores por internet, donde el proveedor puede ingresar con una clave que se le da y puede consultar sus facturas, el valor que va a pagar, los insumos. En gestión de calidad, el grupo Nutresa cuenta con la certificación de la ISO 9000, el cual rectifica el mejoramiento del sistema de gestión de calidad. Para cumplir con sus expectativas, Nutresa cuenta con un holding leader que apoya con diferentes colaboradores, comerciantes, fabricantes, proveedores para instruir en diferentes medios de transporte alimentos, suplidores de la canasta familiar. Escuchando los pedidos y solicitudes de las personas para luego vender, a los clientes como a las tiendas mercaderistas y consumidores, productos del abastecimiento alimentario a nivel nacional e internacional. Contando con excelentes niveles de calidad ante el INVIMA, Cámara de Comercio, Aduanas Nacional y otras entidades del Estado para mejorar la calidad de vida de todas las personas. Muchas gracias.